Nathalia Oreiro ubicó a un conductor y fue ovacionada La actriz uruguaya frenó la pregunta de un presentador durante una conferencia de negocios. Su reacción fue aplaudida por todo el salón. El vídeo, en la nota Nathalia Oreiro no es solo puro carisma y sonrisas. La actriz también se pone seria y hace saber cuándo se siente incómoda en alguna situación Durante una convención de negocios en Punta del Este, la artista uruguaya mostró todo su carácter al escuchar una frase desubicada del orador Uno a veces no se explica cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma, fueron las palabras poco acertadas de Ignacio González Nathalia lo escuchó, respiró y retrucó sin filtro, ¿y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio, como vos decís, común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior? El entrevistador del American Business Forum quedó mudo e incómodo mientras Oreiro era aplaudida por todo el salón La actriz uruguaya frenó la pregunta de un presentador durante una conferencia de negocios. Su reacción fue aplaudida por todo el salón. El vídeo, en la nota Natalia Oreiro no es solo puro carisma y sonrisas. La actriz también se pone seria y hace saber cuándo se siente incómoda en alguna situación ¿Qué es la actriz uruguaya? La actriz uruguaya mostró todo su carácter al escuchar una frase desubicada del orador Uno a veces no se explica cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma, fueron las palabras poco acertadas de Ignacio González Natalia lo escuchó, respiró y retrucó sin filtro, ¿y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio, como vos decís, común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior? El entrevistador del American Business Forum quedó mudo e incómodo mientras Oreiro era aplaudida por todo el salón La actriz uruguaya frenó la pregunta de un presentador durante una conferencia de negocios. Su reacción fue aplaudida por todo el salón. El vídeo, en la nota Natalia. Natalia Oreiro no es solo puro carisma y sonrisas. La actriz también se pone seria y hace saber cuando se siente incómoda en alguna situación. ¿Qué es la actriz uruguaya? Natalia Oreiro no es solo puro carisma. Uno a veces no se explica cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma, fueron las palabras poco acertadas de Ignacio González. ¿Qué es la actriz uruguaya? Natalia lo escuchó, respiró y retrucó sin filtro, ¿y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio, como vos decís, común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior?. El entrevistador del American Business Forum quedó mudo e incómodo mientras Oreiro era aplaudida por todo el salón. . La actriz uruguaya frenó la pregunta de un presentador durante una conferencia de negocios. Su reacción fue aplaudida por todo el salón. El vídeo, en la nota. . Natalia Oreiro no es solo puro carisma y sonrisas. La actriz también se pone seria y hace saber cuando se siente incómoda en alguna situación. . Durante una convención de negocios en Punta del Este, la artista uruguaya mostró todo su carácter al escuchar una frase desubicada del orador. . Uno a veces no se explica cómo una chica uruguaya de un barrio común y corriente llega a tener éxito en lugares del mundo donde ni siquiera conocemos el idioma, fueron las palabras poco acertadas de Ignacio González. . . Natalia lo escuchó, respiró y retrucó sin filtro, ¿y por qué no se explica que una chica que nació en un barrio, como vos decís, común y corriente, pueda llegar a tener éxito en el exterior?. . . El entrevistador del American Business Forum quedó mudo e incómodo mientras Oreiro era aplaudida por todo el salón. . 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